Música Amigos y amigas, esta vez nos toca escalar a la cumbre más alto del Apujarguarazo. Por lo tanto, nos hemos preparado físicamente con antelación. Juntamente con mis acompañantes, caminaremos todo el día. Según nuestra guía, hemos escogido la ruta más larga porque el propósito es conocer sus paisajes que lo rodean. Comenzaremos desde Curita, Cuesta Arriba, hasta la estación 1, Uchuy-Laigua. Seguidamente caminaremos hasta la otra cumbre, estación 2, de donde se divisa el pico más alto. Posteriormente llegaremos hasta la estación 3, que es la primera parte del video. Música Según nuestro guía, nos cuenta que existe otra ruta más difícil, por la línea de cumbres. Para ello tendríamos que entrenar varios días. ¡Guau! Música 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 Antes de partir, hemos realizado su respectivo pagapu. ¿Por qué? Con la naturaleza no se juega, para salir a las 5 am, desde Chichucancha hasta el desvío de Abaschairo, con dirección a Huaco y después hacia Virgen de las Nieves, desde ahí comenzaremos a caminar. No se olviden suscribirse en mi canal para más videos de aventura. Y gracias por su like, disfruten mis queridos amigos y amigas. Música Nos encontramos en el sector Curita, vamos a empezar la caminata, hoy día la gran caminata para subir hacia el cerro Jarguarazo, a la cumbre. Esperamos llegar a las 9, o a las 10, vamos ahí. Vamos Malisa, ¿estás listo? ¿estás listo? Estoy lista. Jajaja 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 Listo, allá. ¿Cómo están los ánimos? Recién empezando, ¿dónde? Empezando, ahí está la luna también ves. Se va a quedar ahí acá. Estamos en el sector de la laguna Jorijocha, ya estamos en el camino de los llameros que pasaban en busca de tuna por acá. Melisa Hola amigos, soy la única mujer que va a subir a la punta de Jarguarazo, esperemos que no me quede ahí. Jarguarazo es macho. Voy a enamorar a Jarguarazo. Es que Freddy ya viste, tía. Miki Jajaja Ahí vamos, con todos los ánimos. Ahí nuestro guía Freddy, con Fe. ¿Dani? Eh... Acá ojalá que lleguemos con físico, si no... De medio cambio, de medio vuelta. La ruta por allá. Hoy día la consigna es llegar a la punta más alto, no digamos a estas cumbres. No. No. Ahí va Melisa adelante. ¿Cómo es el camino? Amarrarse, recibe acá. No espera. Creo que con una buena vista no hay nada de nube. Bueno muchachos. ¿Cómo va? Vamos primero a los 400, 500 metros, no? Ya. El pobre... Este sector se llama Uchivilá igual, no? Chicos. Vamos. Ya. Freddy, ahí está ya cargando el dron. No. El fiambre. No, el alcohol no. Ni que está cargando puro trago. Ahí está. Está feliz 28. Ahí está. Vamos chicos. Acá vemos un corralito. Acá se alojaban cuando iban... Este caminito es de Huayco 8. A Paija. Cuando no había carretera caminaban por aquí. Y en este corralito descansaban. Aquí. Estaban subiendo las justas. Pensé que era fácil. Estaban subiendo las justas. Pensé que era fácil. Sí. Sí. Tienen que aclimatarse un día. Somos machos. Veamos bien. La espécie wait a ver. Rah. Vamos muchachos. Allí. Este es para dejar el paves. Vamos. Allá está la La mancha de expedición Vamos Vamos a dejar el drone Vamos Eso Vamos Melissa Jarobaroso te espera Bueno chicos Acá nosotros Tenemos que hacer el pago A la tierra, a la pachamama Porque ellos viven Vamos a pedir el permiso de ellos Para poder subir A ver si nos permite subir Porque veo, creo que ya están apareciendo Las nubes Bueno chicos Vamos a hacer su pago Ahí está la hermosa luna Acá estamos cuatro Tres pares Ahí están los chicos Están los chicos Estamos de pago ¿Qué? Ahí está Los tragos Allá también Acá están todos los tragos Que me traigo para pagar Está la coca La copa Está la chicha también La chicha de Jora Siempre le gusta Sí, sí, sí No, hay que darle chicha Cada uno hay que escoger Ya El cigarrito Inca No faltaba El cigarrito Inca también Ahí está Dos que dos No hay que andar ¿Se ve? ¿Cuánto? ¿Tres pares cada uno? ¿Tres docenas? No, tres pares O sea, para hacer una docena Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está Está en la cabeza Mi querida Acá Pero gente Se filma A ver A ver ¿Cómo está cayendo la coca? Está cayendo, mi amor Sí Sí Sí, nos va a permitir Aquí, aquí Quinto Acá ya tengo trecia Vamos a escoger el quinto Vamos a escoger el quinto Porque También no se pone cualquier coca Sino el quinto ¿Cuál es el quinto? A ver, muestra ¿Cómo es el quinto? Tiene que ser la hoja La hoja de coca sana Pues Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué es el quinto? ¿Qué es el quinto? ¿Qué es el quinto? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? ¿Tú y tú? ¿Tú y tú? ¿Ves? Es con el quinto ¿Tres pares? ¿Tres pares? Tres pares Acá está Tres pares Acá está Acá todo Ahí está Vamos Alguarazo, Amorazo, Razulica Y alakilica, Oaluni Ya que no se haga subir bien No más y regresar bien También no vamos a hacer nada, ningún daño, solo queremos conocer vamos ahí supongo, ponte de ahí para juntarlo todo pídele porque te... que nos dé buenas imágenes y que nos hagan llegar tranquilos si no verás que nos den bonitas experiencias y sobre todo que regresemos tranquilos y contentos a ver Melissa ¿cómo estás poniendo Dani? ahí está su camisita está mirando a ver Melissa a ver Melissa todos los cerros, todos los capus que nos haga regresar sanos y salvos y nos dé bonitas imágenes y nos permita subir a la cumbre ¿cómo está? listo, ahora sí esa es la canción hay una canción ¿cómo está? sí la canción 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 es la canción ¿cómo está? es que antes había la canción esta es una antigua o un hito no sé que será esto un paca de repente es la saiba de los viajeros de los viajeros de los viajeros voy a hacer cuña la mitad la mitad de allá ah no, en la punta hay que llevarla a la punta la marrazo la civilca en aquí Cayo Cayo en la punta hay que hacer un par de lados ya listo ahí está ya caña 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 si, tenía variedad de caña esta es una variedad menor no más ya hay que recoger nuestra coquita la bandera fue buena la mascarilla no es porque hay covid sino que por el viento nos estamos cubriendo por partes para poder estar calientitos por eso estamos utilizando la mascarilla no es porque más tarde cuando sale el sol ya nos quitamos igual ahí estamos caminando estamos caminando pero un camino pendiente acá hay que caminar con cuidado pasa Miki pisa desde el costado dice mira mira esta es una hierba esta es una hierba esta es una hierba medicinal y avancen chicos que regresando ya miraran todo regresando ya mira aaaah aaaah jamitas aaaah aaaah minis O son sus llamas de jarguarazo Es Huizcataya Huizcataya sirve para Mareo, para el viento Mira las llamitas Hasta Freddy no se había llevado bien Hemos venido por el camino equivocado Se llama señor Zacarias Atequipa Ahí está muchachos, estamos en la mitad del camino Ahí nos espera Llegar allá a la cumbre Estamos en En el sector Paujaray Allá se llama Babilunchayo Vamos a voltear a Pumacucho Vamos Allá viene el camino Estos no van creo que así Estos son los machos De carga Ya su Sin orejas Mira lo han cortado La El Es Babilunchayo Quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, 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 dale, dale, dale. Gracias. No gastes energía. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Gracias. 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 Vamos. Gracias. Gracias. Vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Estamos llegando a la cumbre. Vamos. 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 Mi corazón está latiendo a mil por hora Todos hemos caminado Me voy a apurar Porque si no me van a dejar Vamos a ver Vamos a dejar el guarazo Ay, 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 creo que hay nieve Ay, ay, ay Vamos Vamos, vamos, vamos Acá está el camino Acá hay que descansar Se va la vista, Jalurás Pucha, que creo que hay nieve, ¿verdad? Cuarzo, cristalino, diente de perro Eso, yo tengo un collarcito de eso Chicos, han llegado a la otra cumbre Cuarzo, cristalino Esto es jalurosa Yo tengo un collarcito de eso La energía es eso ¿Vale? ¿Cómo se va a decir esto? Cuarzo, cristalino ¿Cuál? Mira Diamante Ah, le regalamos un diamante jalurosa Dí, te da Miki Mira, de Miki ¿Dónde está? ¿Ah? Ya lo encontré, de casualidad ¿Dónde? Por ahí en el camino Qué pachafe, ¿verdad? No, 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 no Uy, hay barranco Por favor Por favor Por favor Mira el camino Mira estas piedras Qué hermosas piedras Se acabó el camino Ahora nos falta escalar Por arriba creo que era No, 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 no Ay, no, no Ay, no Ay, no Ay, no Yo creo que sí pasamos Tadani, cuidado Yo creo que sí pasamos Tadani, cuidado Tadani ¿Qué hay? ¿Puedes, Dani? Claro Tadani Tadani Mira el pecho Ay, pensé que era un pendiente Pero Este es el caminito Esa jorita, mira Ahorita hay que hacer remedio Ah, esto era la única entrada, ¿eh? Sí, ¿no? Sí Su única entrada, ¿sí o no? Ajá Por acá pasarán las picuñitas Sí, las llamitas Pequitos Pequitos Pequitos, ¿no? Uy, hay una entradita nomás, mira Chicos No hay otra entrada Así que Si quieren venir a Jarguarazo Acá estoy de guía Freddy, pasa y bajas, filmas el... Yo te grabo, yo te grabo de acá Baje Están chiles, chicos Están chiles Están chiles, chicos Miki está esperando su turno porque Mira, es el único caminito por donde pasan las picuñitas Es una entrada, mira, ya es pendiente Ya no podíamos bajar Una entradita Que Apujar Guarazo nos ha abierto de repente por hoy día Por el licho, no va vente No va vente Esa era la única porque otro lado no hay el caminito llega ahi este era tu secreto claro porque no hay otro sitio pase ah no hay otro sitio no hay otro sitio si no nada hemos aprovechado una fractura de la roca porque hay una fractura por ahí chicos por donde van mitad acá caigo en la agonita que laguna es 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 vale no hay otra laguna ¿Qué? Mira, jaj, bicuña Freddy, bicuña Estamos pasando por el borde Uy, hay bastante bicuñas Bueno, hemos venido por su camino Por su camino de ellos Con tu bandera, pe, tu bandera ¿Qué es tu bandera? Dale, tu bandera, Freddy Este era bravo, ¿no, Freddy? No, atrás hay otro negrito Ese es ojo de agua, no más Acérdate Acérdate Atrás de esta granita Dani, tú también, tómate Dani, tómala Miki, Freddy, tómala, Dani Están los chicos, están tomando selfie Con la laguna más honda Si ahí te bañas, ya no Voy a tomarte así, parado Para que se vea la cumbre Aquí está el fotógrafo Con su kipi ¿Y tú, Marisa? Ya, ya, regresando No, ya, regresando Si estás con buen físico, vamos allá Así Así Ya Estás firmado, ¿no? Sí Ya, pasen, pasen Ya, de la cumbre me tomo No, pues con la laguna Está Ya Vuelo, está muy tarde, ¿no? Ah Chicos, huele a azufre Y huele a pedo Creo que Dani ha soltado Uy, ahí está el agua que nace de jarguarazo Por eso hay que mantener nuestro querido jarguarazo Este es el agua Mira cuánto, ¿no? Este es el manantial de jarguarazo Gracias, Dani ¿A ti? ¿Te grabo? Ya Ahí está Karina disfrutando el paisaje Ya, a ver, vamos Camina, Karina Ya, 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 ya Un malo a Karina ¿Te grabo a ti, Dani? No, 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 no ¿Te grabo a ti, Dani? No se paga Sí, no, que acá no más Mira, sigue grabando ahí Está Dani con jarguarazo ¿Qué te parece, Dani? Ah, está Algo increíble Primera vez estás viniendo Primera vez Está, está bautizando Ya crucen, chicos Ok, chicos A ver si se animan a venir A venir, ¿no? A venir, ¿no? A venir, ¿no? Pero con alguien que conozca Porque se puede encargar también Sí, pues Ah Cruzar, Dani, cruza A ver, vamos a ver si Dani Está agilito para saltar Mira El hielo, mira Este es hielo, mira Parece este, ¿no? Mira Está ahorita así, es pura Tómate con tu tía, tíquetes Mira Mira Este salchero es alborazo, hermoso Hermoso es alborazo La Freddy también está filmando Freddy está cargando nuestro banquete Nuestro combo Pasen, chicos Dice, chao Acá sí Dani, vamos Yo no voy a poder ahora Voy hasta la cámara Está filmando, está filmando ya Yo cuido, cuido Déjalo Cuidado, va Ya ves, chicos No me susestimen Aquí hay agilistas Agilistas, cuidado Por arriba, no será Por arriba, creo No estás duro Ya pasa Vamos Dani, vamos Dani, su primera vez ¿Y por qué se ha secado así? Uy, en invierno ¿Qué vamos a pasar esto? No El agua es medio salada Pasa, Dani, pasa Quido, quido, quido Ah, Dani se mojó ¿Por dónde era? Usted Freddy Por ahí va Pero rápido, corriendo Tienes que pasar corriente Por ahí está Por ahí está Por ahí está Tienes que pasar, ¿no? Por ahí está Por aquí viene No, se hundió tu pie ¿Ah? Se hundió tu pie Pero rápido, pasa Tienes que pasar rápido No, se hundió tu pie ¿Está mojado? Está mojado Nada Está hundido, empecé a comer mojada Sí, pero no se hundió hasta el fondo ¿Qué? No Con el cimito era Con el cimito era Vamos, nos dejamos sacar Ingen Vamos Salta O sea, pisa, no se va a hundir hasta adontro No se va a hundir A lo mucho Hundirá 5 centímetros Así Peso pluma Tiene que ser, peso pluma En peligro de extinción ya La puerta secreta A ver Espera, espera Mira Hasta los chicos Este es Freddy conoce la puerta secreta Esa es la puerta secreta No, con cualquier guía llevas aquí Ah Esa es la puerta Ah No, con cualquier guía llevas aquí Jejeje Freddy Auxilio Auxilio Freddy, es la puerta secreta Claro Ahí traído a las chicas Cuántas chicas han pasado por ahí Jejeje Se va a pasar a la hora Mucho eso Peña Ya levanta el borde Aquí Saca la corona Claro Saca la corona Dani Pocacón Si no pucca nos da Ahí Ahí Chaylapa Mira Acá Chueco Ahí Ahí sí, hermoso chicos, estoy echando coca porque siento que mi corazón está latiendo a mil por horas no, 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 no no, 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 no no, 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 no Cada vez acercándonos, poquito a poco. Cuidado que salga Puma. ¡Les gané! ¡Les gané! No había nube, pero están apareciendo las nubecitas. Todo lo que vamos a regresar. ¿Qué es esto? ¡Vamos! Pensé que era hueco. No hay. Está tapado la bocamina. Acá la bocamina está tapada. ¡Miquiapur! ¡Miquiapur! Freddy, ¿qué es esta sequía? ¿Ah? ¿Qué es esta sequía? ¿Sequía? Ah, yo no sé qué, creo. Es el bocamina. ¿Este? Es un chico que desagüe. Ah, había agua. El agua filtraba adentro. Este bocamina lo han tapado. Ah, lo han tapado. ¿Por qué lo habrán tapado? Es parte del saneamiento medio ambiente. ¿Qué detrás es, eh? No caminas. ¿Cuál? ¿La plancha para? Ah, esto. Ah, esto. Ah, esto. Ah.